Paraguay, Argentina Vieron un casting, encontraron otro arquero Tierno como el chila, atajar a Linoviedo Chilabotón, se te complicó la cosa No vas a jugar, te detectaron astosa ¡A ver las palmas! ¿Quién es Guarané? Tres goles se comió Boca, le empataron en la hora Y Macri allá del palco quería cortarse la bola Ya tienen miedo al Bullito Ortega Al Magro junto a los Andes, son la nueva sentación Tenés cuidado Marcelo, pueden clavarlo al ciclón Seguida vino Argentina y yo me enteré Hablaban de otra cosa en Crónica TV Ella ahora está rubia y llena de rulos Antonito no se dio cuenta Él solo le mira el culo de volver a pilar Chupete fuiste al pedo El nena estuvo tres días encerrado No la soltó a Shakira ni para el asado Antonio afrojar Se te va a gastar ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Bien, Cecilia! Pobre Shakira, una familia queremos armar A Chupete me va a presentar Ella quiere que yo sea su suegra Mi primera dama Hoy quiero algo urgente Necesito que me den candela A mí me gusta el presidente Chupete me gusta la danza Yo te enseño a bailar merengue Y vos me podés dar la salsa Se acabó ¡Muy bueno, el de ese enchufado! ¡Muy bueno!